Saludo con mucho gusto, desde la Ciudad de México hasta Oaxaca, al querido Kurt Harvard, escritor, periodista independiente, y orgullosamente miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. Querido Kurt, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente. Ya, ok. Pues, un gusto estar nuevamente en el programa, en las mesas, este, para, este, como dices, dejar la víbora chillando. Eso, eso, déjame también saludar al querido Miguel Martín Felipe Valencia, a quien saludé hace poco en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, durante la presentación del libro del maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón. ¿Cómo estás, mi querido Miguel Martín? Pues, muy bien, Vicente, aquí en esta noche, igual con el público de Sin Censura, este, atacándome de risa ahora que dices que me rapen del Dante Delgado, te pasas. No dije de dónde, cabrón, no dije de dónde, cabrón. Ya vamos profundizando. Bueno, ya no tiene pelo acá, lo mejor lo dejan como mandril, pero bueno, es harina de otro costal, déjame saludar también a Julio Brónimán, querido Julio, activista, también amigo de la casa. ¿Cómo te va, Julio? A ver, si me ayudan con el audio, no sé si en producción o en producción, Julio, échale. Ay, bueno, perdón, Vicente, primero que nada, pues, muchas gracias, Vicente, por, por, por la, por la invitación, por el espacio, desde luego, pues, un saludo a todos, a mis compañeros, a Miguel Martín, un gusto coincidir con él nuevamente aquí en Sin Censura, y desde luego con nuestro buen amigo Kurt también, pues, otra vez más, una mesa de análisis, y pues, un abrazo a la distancia, a toda la audiencia que está conectada, y que ya está, ahora sí, que completamente atenta a esta transmisión. Así es, oye, Kurt, déjame iniciar contigo, y este es un tema que hemos abordado con casi todos los compañeros de mesas, colaboradores, ¿cómo ves? Bueno, el presidente hasta se burló, ¿no? De esta intentona para destituirlo de su cargo, si no cumple con un amparo, y deja otros diez años, a una magistrada, ¿cómo ves ya a estos ministros, como Luis María Aguilar, de la Suprema Corte de Injusticia, perdón, de Justicia de la Nación, Kurt? A ver si nos ayuda, a ver, le voy a pedir a profesor, que sean los que manejen los audios, le voy a pedir a los compañeros que no manejen sus audios, y que permitan que producción sea el que maneje, los que manejen los audios, por favor. Adán, Kurt, te escucho. Sí, este, vaya, qué cosas, ¿no? Aguilar está intentando hacer, este, un golpe de estado él solo, ¿no? Desde su oficina, ¿no? Ahí, este, por un tecnicismo, ¿no? Que él quiere interpretar la constitución de tal forma de que si el presidente incumple con un nombramiento, ¿no? En este caso, un nombramiento menor, pues puede ser destituido de su cargo, ¡guau! ¿no? Pues esto, una vez más, desnuda el golpismo, no solamente de la derecha en general, sino de la corte, ¿no? Y están intentando buscar cualquier pretexto para destituir al presidente, ¿no? Entonces, van a intentar aquí, van a intentar por allá, van a flotar algún proyecto, van a intentar ahí, sabiendo que, pues, muchos de ellos no van a prosperar, pero uno de esos va a intentar encontrar algo que tenga algún tipo de espurio pretexto, este, legal o político, y con eso, ¿no? Intentar, este, consumar algo muy antidemocrático, ¿no? Sabemos muy bien que, este, Aguilar está, pues, cuando se trata de un tema como los libros de texto, pues, él dispara amparos así, ¿no? Como San Bigotes, ¿no? Pero cuando se trata de alguien como Salinas Pliego y sus enormes deudas, ¿no? Este, Hacienda, y por ende al pueblo de México, ahí, pues, tarda meses, ¿no? Ahí puede, este, sentar sobre un dictamen y dejarlo ahí todo el tiempo que, que sea, este, necesario, ¿no? Para, este, que esto, este, caduque o que, pues, este, el país pase a otra cosa, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Tenemos a alguien que por un lado no quiere que los chicos tengan libros de texto, por otro lado no quiere que un magnate pague impuestos, como cualquier ciudadano, y ahora, ¿no? Desde su, pues, su delirio, pues, pretende destituir al presidente por una enemidad. Sería irrecible si no fuera parte de una cultura de, muy antidemocrática del corte, que no acepta para nada rendiciones de cuentas, que no acepta para nada bajar a sus grotescos salarios, sus grotescas prebendas, sus grotescos, este, beneficios que tienen desde sus pólizas de seguras mayores, este, hasta pensiones, coches, todo lo demás, no quieren transparencia, ¿no? También quieren invalidar leyes del Congreso, ¿no? Si no hay una coma, si no hay un punto correcto, si, pues, este, no pasó por cierto, este, procedimiento, ¿no? Aunque ellos pueden violar sus propios procedimientos y no tienen nadie que les diga nada, ¿no? Es decir, se supone que son tres poderes iguales, ellos ahora están invalidando leyes del Congreso, pero sus propios procedimientos son intocables. Ahora, por lo menos, un ministro quiere destituir al presidente cuando, este, ellos están encima de todo eso, ¿no? Encima de todo eso, intocables los togados, absolutamente intocables. Pues vaya, este, repite, repito, este, sería fárcico si no, este, fuera sintomática de algo mucho más corrosivo y corrupto, este, Vicente. Así es, y, y bueno, hemos exhibido el personaje, pero también exhibida la campaña, Miguel Martín, y esto de que lo haya retirado ayer el proyecto, el ministro Aguilar, no significa que no lo vuelvan a intentar más adelante. Por eso, también, importante señalar que el presidente desde la mañanera se pitorrea de esta oposición de la que forman parte estos ministros y ministras. Ganamos las elecciones y en menos de cinco años ya tenemos veintitrés estados con gobiernos de Morena, así como metiéndoles el el cuchillito y dándoles, dándole vuelta, mi querido Miguel Martín. Ya, ya me desmute yo solo. Sí, Vicente, es que el loafer, como bien sabemos, que es un término que no habíamos, a lo mejor tenido mucho la necesidad de estudiar aquí en México, que ahora nos hemos tenido que empapar en el tema, pues el loafer es un recurso que empezó a sobrevenir cuando, sobre todo, en el libro de Arancha Tirado, que trata este tema, que lo recomiendo ampliamente, que de hecho, Pepe Fuentes la ha podido entrevistar a Arancha Tirado. Este tema sobreviene del loafer, que es la guerra judicial, que es la guerra a través de los mecanismos o de las instituciones que el propio gobierno deja como autónomas y que después le pueden tirar. Viene cuando Hugo Chávez nacionaliza Radio Caracol y también las televisoras en general, estos medios donde se le tiraba mucho. Entonces, como los medios, como este es un caso paradigmático, de que los medios ya no le pudieron tirar y ya no tuvieron la misma penetración, porque antes con los medios, solito el mecanismo se hacía para tirarle precisamente al presidente en turno o al gobernante que fuera incómodo, sobre todo aquí en Latinoamérica, para los fines de la derecha, ¿no? En Latinoamérica tradicionalmente siempre se ha visto como una amenaza, como gente de que el foro de Sao Paulo, que es una organización, por cierto, de partidos de izquierda a la que incluso todavía pertenece el PRD, pero ellos lo pintan como que es algo dañino y que nos van a meter, nos van a volver precisamente como Cuba, como Venezuela, dicen ahora. Entonces, cuando la tele dejó de ser suficiente para pegarle al gobierno, pues vienen este tipo de de argucias, este tipo de estratagemas, que son todo un tema de estudio en los famosos think tanks, los think tanks que como Freedom House, como el Albert Einstein Institute, que son estas fundaciones que tienen nombres muy bonitos, pero que en realidad se dedican al golpismo y meten mucho dinero ahí los empresarios para estudiar nuevas formas de golpismo, precisamente de golpismo blando, de guerra híbrida. Entonces, esto es una llamarada de petate porque se apagó solita, se apagó luego, luego, y porque también el ministro Luis María Aguilar, pues sabe medirles a los camotes un poco, y no creo que fueran tiempos adecuados para echarse a las espaldas, pues un alacrán como ese, ¿no? Y me refiero a todo el pueblo politizado, me refiero el presidente al mandar ese mensaje de los 23 estados, pues está recordándole a cualquiera que se quiera meter con él, y no en términos políticos, no en términos legales, sino más bien de manera ilegal, que hay detrás muchísima gente que lo respalda, y de que un personaje de la verdad menor, como un ministro que tampoco es el presidente de la Suprema Corte, tampoco es el más prominente, tenga, pues aparte de este, porque fue un arrebato, ¿no? Porque suena como a berrinche, suena como a berrinche, sobre todo habiendo estado involucrado, precisamente como ya lo dijo Kurt, en las cuestiones que tienen que ver con los libros de texto, en perdonarle a Salinas Pliego, o bien no perdonarle, sino hacerse tío Lolo con la urgencia que debería de ser el dictaminar que inequívocamente que Salinas Pliego tiene que pagar, porque ese es dinero con el que muchos estudiantes, y ahí directamente, fíjense qué maravilla, porque se paraba el cuello Salinas Pliego con eso de que hay esperanza Azteca, ay, es que las becas para que salgan adelante los jóvenes, pero pues obviamente a cuenta gotas, obviamente nada más era un placebo que no servía para nada, en cambio los milloncitos de gente que evadía impuestos, el presidente los está utilizando para los programas del bienestar, y eso pues ya obviamente se vuelve algo, algo mucho más claro, mucho más fehaciente, y a quién le va a gustar que deje de pagar impuestos un millonario y que la gente se quede sin su beca para estudiar, que los adultos mayores se queden sin su dinero para vivir dignamente, entonces es todo lo que estriba, este ministro le midió y vio que salía perdiendo, entonces pues lo menos que pueden hacer es, a partir del caso de Luis María Aguilar, a partir de esta llamada de PETAT, pues también hacer sus planificaciones estratégicas, también ver lo que les conviene, creo que a estas alturas a nadie le conviene meterse con el presidente, al menos en esas líderes, pueden estarlo vituperando, pueden agarrarlo de piñata para hacer campaña como Xochitl Gálvez, que no lo ha hecho mucho, por cierto Beatriz Paredes, y a lo mejor en eso podría estribar la cierta inteligencia, la sobriedad de su campaña, igual y por eso la eligen, pero pues al presidente no hay quien lo toque, la verdad, no hay quien lo toque en este sentido, ni judicial, ni extrajudicial, y pues si lo dicen que tocan ellos en lo discursivo, pues el presidente se puede defender solito, y si lo quieren tocar en otras líderes, pues la verdad es que aquí estamos nosotros para defenderlos, defenderlo en la medida de nuestras posibilidades, como pueblo politizado, que también tenemos derecho a cuidar a nuestro gobierno. Fue amenaza al presidente, venganza, golpe blando, berrinche del ministro, ¿cómo la ves tú, Julio? Pues bueno, primero que nada, Vicente, estoy completamente de acuerdo con lo que mencionan mis compañeros con relación a eso, pero yo quiero hacer una una analogía un tanto curiosa, un tanto chistosa. Si observamos la cara del presidente el día de hoy en la mañanera, y las tantas veces que hace mención a este tipo de personajes, así como la imagen que tenemos ahorita en pantalla, él muchas veces pone una risa, una un semblante donde hay cierta ironía, a veces alcanzo yo a percibir cierto sarcasmo, a veces un humor negro al respecto, pero con una madurez y con una templanza, yo lo veo así, estos cuates, estos ministros, estos personajes, que a toda costa están prácticamente orquestando una especie de loafer, como lo dice bien Miguel, hace ratito lo mencionó, se encuentran a unos cuantos metros de lo que es el despacho presidencial. Si nosotros ubicamos dónde se encuentra el despacho, pues prácticamente las ventanas del despacho van a dar a lo que viene siendo el edificio de la Suprema Corte, y en el interior de ese edificio, ahí están confabulando la manera, obviamente, por indicaciones, ya sabemos de quién, porque sabemos cuál es la mano que mece la cuna, Claudio González X, este, ahí están confabulando y haciendo todo un juego y unas triquiñuelas, a ver de qué manera y de qué forma pueden destantear al presidente. Y nuestro presidente tiene la habilidad para tomarlo, primero que nada, con entendimiento y sobre todo con mucha sabiduría. Por eso yo percibo que esa cara, esa risa irónica que a muchos les choca y a muchos le molesta, es porque él perfectamente sabe que no lo pueden tocar, que no lo pueden destituir, independientemente de que lo estén señalando y de lo que, de que lo quieran involucrar en una o en otra cosa, pues definitivamente no se van a meter nada más con él, o sea, verdaderamente lo hemos escuchado y lo hemos visto como la gente, como las masas han dicho abiertamente en los mítines desde hace mucho tiempo, no nada más desde este sexenio, si tocan a AMLO, nos tocan a todos, porque finalmente están señalando a quien hoy por hoy le está dando una resignificación a un sector de la población que siempre fue marginado. Ha logrado precisamente incrementar, porque ya lo hemos visto, los niveles y las tasas de desigualdad con relación a los que menos tienen, han subido. Ha habido un aumento de alguna forma y todo por medio de qué? Por medio de los programas sociales, por medio de estas becas, por medio de los apoyos a los adultos mayores, que sí, que a lo mejor no es mucho, no es suficiente, pero es algo, pero algo muy interesante, que es lo que está generando que se mueva la economía, que haya más circulantes, y eso le ha estado dando una mayor, un mayor peso y de alguna forma un mayor respaldo a lo que es el producto interno bruto de lo que viene siendo este país, no? Entonces yo considero que simple y sencillamente lo están haciendo es una vez más, es uno de los tantos ataques que están orquestando para ver si este, a ver si este es el bueno, pero definitivamente más tardan en en orquestar y en organizar sus sus embates, sus señalamientos, cuando prácticamente ya viene el ingreso, ahora sí que el coletazo a estos personajes. A ver, le voy a pedir al equipo de producción que me ayude con el eco que se escucha, bueno, si no somos nosotros, no puede ser Julio, porque está hablando, les pido por favor que me ayuden en el equipo de producción. Palo Aline, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revoca orden sobre fiscalización de amblitos, vaya, una de tantas, no? En una medida contundente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha anulado la decisión del Instituto Nacional Electoral con respecto a la fiscalización de las ventas que involucran peluches que se asemejan a Andrés Manuel López Obrador, conocido como conocidos como amlitos en eventos de Morena. La decisión del INE carecía de la especificidad necesaria en cuanto a los criterios para auditar estos productos. No logró delinear las características definitorias que someterían estos artículos a escrutinio, los beneficios directos que Morena obtiene de estas ventas de terceros y las acciones precisas que los partidos deben tomar para desvincularse de estas mercancías. Esta falta de claridad llevó al tribunal a revocar la decisión original y es que hay algunas cosas que están haciendo que rayan en lo ridículo. Por otro lado, hay que decir que suspenden provisionalmente la distribución de libros de texto en el Estado de México y es que el juez octavo de distrito en materia de amparo y juicios federales del Estado de México concedió la suspensión provisional para que no se distribuían los libros de texto gratuito en el Estado de México. Así lo informó la Unión Nacional de Padres de Familia y el Frente Nacional por la Familia, quienes celebraron la determinación jurídica resultado de amparo colectivo que promovieron ambas organizaciones civiles. Mi querido Kurt, por eso cuando digo que anda la perra brava es porque son muchas cosas, mi querido Kurt, y bueno, pues ya te decía, una a favor, una en contra, y así vamos por el camino político en estos días. Sí, precisamente Vicente, y es muy iluminador el asunto de los libros de texto, porque no es solamente ahorita, no solamente es contra los libros de texto de Morena, ¿no? Es decir, la derecha, incluso el yunque, estuvo en contra de los libros de texto en épocas incluso de gobiernos de Pan, ¿no? De Calderón y demás, ¿no? Es decir, hay grupos yunquistas que se oponen no solamente a los libros de ahorita, sino a todo el proyecto de los libros de texto, y todo el proyecto en general de la educación pública, la educación pública, laica y gratuita, ¿no? Es decir, dicen que nada más es una que otra cosa en los libros de texto, ¿no? O hay errores aquí y allá, en la edición, ¿no? Pero hay mucho más allá de eso, va en contra de un proyecto de educación laica disponible a toda la población, ¿no? Pues realmente lo que quiere regresar el yunque es educación religiosa, ¿no? Que la educación esté otra vez en manos de la iglesia, en manos de grupos privados, ¿no? Como existen ya en México, pues obviamente muchas iglesias, muchas escuelas privadas religiosas están en su derecho, ¿no? Pero quiero que quieren que todo regrese a eso, ¿no? A un proyecto religioso de indoctrinación, ¿no? Religiosa en directa, ¿no? Por eso es incluso chistoso que luego digan que los libros de texto actuales quieran indoctrinar, ¿no? Precisamente nació la educación pública y laica, justamente como nació el Estado moderno en contra de, pues, este, el acaparamiento de las funciones estatales por la iglesia, ¿no? Y quieren regresar a eso, o es más, quieren regresar a una de las cosas donde, pues, tienes que pagar por la educación, tienes que pagar el libro, ¿no? Y los libros que ellos escogen, bien entendido, los libros que ellos quieran, ¿no? Que la educación ya no sea un derecho, que la educación ya no sea, ¿no? Este, gratuito. Y entonces, pero empiezan con algo pequeño, intentando a crear, pues, una guerra cultural, ahí, una guerra cultural, ¿no? Para ignorar, obviamente, pues, sus estrépitos fracasos como gobierno, su corrupción, ahí, el hecho de que hayan armado un equipo alrededor de Xochitl Galvez, que es como la liga del mal, de la criminalidad, ¿no? Entonces, este, en asuntos como los libros de texto, ¿no? Funciona como un muy buen distractor, ¿no? Y eso se sabe muy bien desde Estados Unidos, donde hay gobernadores del Partido Republicano que quieren prohibir libros, que quieren sacar libros de las bibliotecas, ¿no? Como en la Florida, como en Texas, ¿no? Que quieren, este, sacar libros básicamente de las manos de los, de los chicos, ¿no? Y quieren usar esto como un tipo de asunto cultural para generar encono, para encoderar, este, generar divisionismo, polarización. Y luego dicen que es de izquierda que quiere polarizar. Eso es lo que están intentando decir, polarizar ellos a través de ese tipo de asuntos. Pero el PAN en México, pues, incluso ha superado a los republicanos en Estados Unidos porque Marco Cortés dijo aquí que quieren incluso quemar los libros, ¿no? Y qué triste es eso. Es decir, no hay nada más triste que quemar un libro, ¿no? Yo de escritor, yo que tengo, pues, mis libros aquí que, que, que valoro y tesoro, ¿no? Yo que, pues, este, estaba en un proyecto de publicar autores oaxaqueños, ¿no? Y este idiota, este gran, te voy a decir otras palabras, pero no está en mi, creo que en mis funciones, está aumentando la gente a quemar libros. No hay nada más vil y bajo que eso, ¿no? Es decir, esos libros de texto llegan a pueblos donde, pues, hay muy poca otra materia de lectura. ¿Pueden los libros ser mejorados? Claro que sí. ¿Pueden los métodos pedagógicos ser mejorados? Claro que sí. Y entiendo que, pues, este, justo esta nueva generación de libros de texto están intentando, pues, actualizar ciertos métodos que estén basados más en interrogativos, en proyectos, en cosas así, ¿no? Tanto lo viejo, el método de memorizar todo, ¿no? Eso lo veo bien. Pero hay que tener mucho cuidado con un partido que quiere quemar libros y que quiere crear en cono en el país a través de algo tan importante como la educación popular, ¿no? Y luego llegan gente como Martín Moreno, que dice que solo los ignorantes votan por la izquierda. No, de hecho, los ignorantes son los que queman libros, Vicente. Estoy de acuerdo contigo y los ignorantes son los que no saben cómo corre el negocio de los amlitos. Miguel Martín, les tuvieron que corregir la plana en el tribunal al INE. Qué ridículos en estas cosas y para eso les pagamos tanto pinche dinero. Estos grupúsculos, porque son grupúsculos, son grupitos bien chiquitos. Quieren hacer un retroceso, se les viene encima una olísima, grandísima, de cosas nuevas con las que no, contra las que no pueden luchar. La tendencia de un presidente que es avasalladoramente popular y la educación también, que va a tener un cariz por fin de politización, de pensamiento crítico, de dignidad, no pueden contra eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran lo poquito que pueden, se agarran de ciertos juecesillos que son remanentes, son remanentes del régimen anterior y pues lo que hacen es simplemente algunas trampillas, algunas argucias para detener lo que es inevitable. No vamos a poder evitar, nadie va a poder evitar que haya una educación con este nuevo sabor de educación ya, pues sí, podríamos decirlo que socialista y no pasa nada, porque así fue la educación socialista durante el periodo cardenista, cuando los libros de texto dejaron el blanqueamiento y empezaron a mostrar obreros morenos, gente del campo y situaciones de los entornos suburbanos y rurales y de la lucha de clases en los libros y pues obviamente, en parte por eso nació el PAN en el 39, el PAN nació porque no aguantaban a Cárdenas, porque no aguantaban a este comunista, entre comillas, por eso nació el PAN, porque ahora que no vengan a decir que son demócratas, el PAN nació para combatir a un demócrata, para que no vengan ahorita y luego eso era absurdo ya en su momento y absurdo también, pues es un tontín como Mario, Marco Cortés, perdón, a quien se le nota, pues que no lee un perro libro para nada, al menos no lo cita ni tiene ningún tipo de referencia literaria ni cultural a la hora incluso de hacer sus peroratas en favor de México, él cree que con su chauvinismo, con que trabajamos por México, que ya con eso, ya con eso la gente le va a creer, pues no mijo, tienes que ponerte a leer, tienes que cultivarte y aparte si eres supuestamente el presidente de un partido que representa a los que cuando te los encuentras en la marcha fifí, te dicen, chairo ignorante, yo si estudié, pues mínimo entonces ten algo con que impresionar, pero que tu argumento sea vamos a quemar los libros, pues es estúpido la verdad, como estúpido es Marco Cortés y por eso es que realmente muchos dicen que siga ahí, que siga ahí por mucho tiempo para que nos siga haciendo el caldo gorro a nosotros, para que nos la ponga fácil, porque pues nada más se la ha puesto fácil al presidente, el pan sólo ha sido un fantasma, realmente las personas, los panistas que hacen ruido, lo hacen ruido por sí mismos, pero no porque el pan sea una enorme fuerza política y eso se debe gracias a que tienen un tonto quemar libros como Marco Cortés, si no fuera por los escándalos de Lili Tellez, si no fuera por los gritos de Kenia López Rabadán, si no fuera por las estupideces de Xochitl Galvez o si no fuera por las polémicas absurdas, vacías que quiere hacer Gabriel Cuadri, pues el pan no figura, no tiene nada que ofrecer el pan y se refleja en que tienen un presidente quemar libros, en que tienen un presidente que es bibliofóbico y que nos quisieran sumir entonces en lo que dijo precisamente el teórico Mark Fisher, en lo que se llamaría la era posliteraria, donde los libros quedaron atrás porque ya no son útiles, ya no sirven, pero pues no, se van a aguantar, estas pocas bravatas que le lanzan al presidente, que lo quieren joder con lo de los libros, a fin de cuentas, eso se les va a ir encima, no van a poder evitar que la educación en México siga siendo laica y siga siendo gratuita y que combata dogmas y fanatismos, que es lo que dice la constitución y que para eso se le diseñó y aparte pues ahora lo va a cumplir de manera más fehaciente y mencionaban a Martín Moreno, mencionaba a Francisco Martín Moreno, pues yo les doy otro dato más escalofriante de otro personaje de ultraderecha que es el buen Juan Bosco Abascal, hermano de Carlos Abascal, el que precisamente quería prohibir el libro de Aura porque consideraba que era pornográfico en el 2002 durante el gobierno de Fox, pues Juan Bosco Abascal dice que vivimos en una mentira demoníaca que es el voto universal, que por qué, se lo pregunta él escandalizado, por qué el voto de un campesino y de un iletrado valen igual que el de un hombre virtuoso y sabio, o sea que lo que estas personas de la ultraderecha quieren decir es que no deberíamos votar los feos y los pobres y los tontos porque qué miedo que nuestro voto elija a una persona y la ponga en el poder, así de retrógrada es el pensamiento de la ultraderecha que malibros. Lo bueno es que Marco Cortés nos la pone fácil, no nos la pone dura mi querido Miguel Martín entendió el que entendió Julio Brónimann también escucho tus reflexiones, tus comentarios. Pues bueno Vicente, con relación a este cuestionamiento, a este análisis, yo quiero aportar lo siguiente, el planteamiento que se está haciendo es con relación a los amlitos y bueno ahorita de paso estamos creo que retomando este asunto de los libros porque pues definitivamente es un asunto, es una cuestión mucho muy delicada, tocando el tema de los libros a mí simple y sencillamente me viene a la mente y quiero hacerles mención para que no, 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 para recordar y no olvidar lo que sucedió durante el proceso de la conquista, qué fue lo que hicieron los conquistadores, qué fue lo que hicieron los españoles, qué fue lo que hicieron los mismos representantes de algunas órdenes religiosas, fue quemar los códices prehispánicos, es decir, quemar prácticamente los documentos, los libros, los textos, que muchos de estos se consideraban como documentos sagrados, ¿por qué? Porque ahí estaba prácticamente todo lo que era la cosmogonía, la cosmovisión, las tradiciones, la cultura y tantas, tanta, tanta información de lo que es una cultura completamente milenaria como lo fueron los antiguos mayas, los mexicas y las demás culturas y civilizaciones que florecieron en Mesoamérica. ¿Y qué fue lo que hicieron estos personajes precisamente para poder concretar su conquista? Antes de imponer la cruz, tenían que arrancar de raíz y de tajo toda evidencia, o sea, no les bastó nada más con orquestar ese tipo de masacres, con destruir los templos o los centros ceremoniales, sino también tenían que acabar con todo documento habido y por haber, para no dejar absolutamente hueco. Y vamos a encontrar que a lo largo del proceso de conquista, no nada más fue en un solo lugar, esto sucedió en repetidas ocasiones, hasta que prácticamente ellos consideraron que ya habían terminado, si no con todo, con lo suficiente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? Debemos de entender que todos estos personajes que bien menciona mi compañero Miguel y Kurt, y que ya sabemos quiénes son tú mismo, Vicente, lo acabas de señalar también, simple y sencillamente son los herederos y los protagonistas de un pensamiento promonárquico. Estos personajes le están apostando en pocas palabras a que México de alguna u otra forma tenga una dependencia, una dependencia o codependencia de otro país que ellos consideren superior. Una de las políticas que se han estado manejando dentro de esta cuarta transformación debemos de tomar en cuenta que es el tema de la descolonización, la descolonización del pensamiento, la descolonización de la cultura, de la economía y también, desde luego, no nada más de la historia, sino también de la misma educación. Y el planteamiento que tienen estos libros de texto, si los analizamos y los vemos desde el punto de vista pedagógico o inclusive hasta sociológico, están planteando lo que es un pensamiento crítico y desde luego un distanciamiento de lo que viene siendo todos los procesos de colonización en la historia y desde luego en la misma educación. Ahora voy con el tema de los amlitos, pues obviamente les da tanto coraje porque jamás había sucedido un fenómeno como lo estamos viendo ahora. Amlitos los hay en llaveros, los hay en almohadas, edredones, toallas, gorras, amlitos, los famosos amlitos parlantes que están padrísimos. Hay sandalias de amlito, o sea, estamos viviendo un momento prácticamente de una amlomanía y esto es precisamente el marco referencial de todo esto se llama obradorismo y aquí ya lo hemos platicado, Vicente. Así como en algún momento se ha hablado del cardenismo, del general Lázaro Cárdenas, se ha hablado del maderismo, del obradorismo, hoy por hoy se puede hablar, no nada más aquí en México, ojo, porque este término es ampliamente conocido en muchas partes del mundo como obradorismo. Y el amlito, pues simple y sencillamente es la expresión más popular, con mucho gusto, con mucha alegría, pero no con el afán de faltarle el respeto a quien es el presidente de todos los mexicanos. Es una especie de reconocimiento, porque los amlitos los hay tejidos, de peluche, de cartón, de tantas, de tantas cosas. O sea, simple y sencillamente el amlito representa la riqueza de lo que viene siendo la idiosincrasia de un pueblo que tiene gratitud y en agradecimiento a lo que viene siendo hoy por hoy el presidente de los mexicanos. Y ojo, porque también Andrés Manuel tiene dentro de Palacio Nacional, también tiene su samlito. Oye, Kurt Harvard, leía uno de tus comentarios en Twitter, devastador, eres malo, te burlas de esa oposición de pura gente honesta, sin cola, que le piste. Fobaproa Gurría redactará el proyecto de Nación de Xochitl Galvez. Cabeza de Vaca va a las mesas de seguridad. Santiago Krill, que no ha ganado una elección en su vida, que no haya sido por la vía plurinominal, va a ser el coordinador de campaña. En el campo va Silvano Aureoles, te ayuda. Mario Campa, también parte de esta familia sin censura. Cuadri, coordinador medioambiental y a la par, simpatizantes de los negacionistas de Vox, Zurita Carpe, por ahí te dicen, nada más falta que al saco de Puz Javier Lozano le suelten algo, a lo mejor la vocería de este frente amplio opositor, puro, impresentable. Y si no fuera por Xochitl Galvez o por Beatriz Paredes, pues por ahí, me apuras tantito, un club de Toby, querido Kurt. Así es, Vicente. Es decir, parece chiste. Es decir, parece parodia. Es decir, como si un escritor de sketch estuviera intentando inventar el equipo más ridículo posible. Y bueno, resulta que es la verdad. Es decir, Gurria, el de Foba Proa, y además la crisis de la deuda, que no tuve el espacio de mencionar, cabeza de vaca desde Estados Unidos para no ser arrestado en mesas de seguridad, ¿no? Pues este, aureoles en el campo, como este, mencionaron, cuadre en temas del medio ambiente, por favor, ¿no? Y luego Santiago Krill, que nunca en su vida ha ganado una elección. Es decir, ganar porque estás en una lista plurinominal no cuenta, ¿no? Yo que soy gran beisbolista, este Vicente, ¿no? Los directores técnicos se supone que tienen que haber pateado, ¿no? Tienen que haber ganado partidos, tienen que haber hecho algo antes de llegar a ser director técnico. Crill, nada. Es decir, no ha ganado en su vida una sola elección. ¿Él va a ser el que le va a guiar a la victoria? Es decir, ¿en serio? Es decir, solo falta a Felipe Calderón en control de adicciones, ¿no? Este Vicente, ¿no? O este Fox en comunicaciones, o no sé, para redondear este, este gran equipo, ¿no? Y vaya, chiste aparte, quiero pues hacer dos precisiones al respecto, ¿no? Dos precisiones creo que importantes, ¿no? Importantes. Primero, primero, pues una buena manera de saber cómo va a gobernar alguien es a través del equipo que escoge. No es decir, lo primero que se puede ver acerca de un futuro gobernante, pues es la selección de su equipo, ¿no? Y aquí vemos que Xochitl Galvez está escogiendo rey mal, ¿no? Es decir, es un muy buen indicador de... en el nulo caso en que ganara. Es decir, rodeándose de gente así. Es decir, ese es un excelente indicador de cómo es que ella manejaría el poder, ¿no? Vaya, entiendo que no hay mucha gente de quien escoger en la derecha, ¿no? Es decir, no lo tiene fácil, pero aún así, gorrilla, oreoles, cabeza de vaca, ¿no? Y segundo punto. Pues la derecha tal vez se está preguntando por qué no levanta, ¿no? Porque nadie cree en ellos. Y es, bueno, en medio de toda la corrupción, en medio de toda su falta de proyecto, en medio de todos sus berinches y sus exabruptos infantiles y todo eso, es porque la derecha no ha tenido la garantía de depurarse de su elemento criminal. Es decir, pues si eso ya es la derecha del pasado, somos una derecha nueva. Pues la gente no le va a creer igual, tal vez. Por lo menos, pudieron hacer el intento de depurar el elemento criminal de sus filas y decir, bueno, somos una derecha nueva, renovada, vamos a buscar su confianza nuevamente. No solamente están, no están haciendo eso, están poniendo a esta misma gente en el equipo, directamente en su equipo, ¿no? Como puede decir el pueblo de México. Sí. Nos vale, nos vale. Vamos a tomar la gente de peor, peor calaña en el país. Vamos a ponerle el equipo ahí. Y así, campantes. Es decir, si yo fuera asesor de ellos, que pues ni muerto, ¿no? Lo primero es que dices, es que tienes que distanciarte del elemento criminal en tus propias filas. Pero ni eso están capaces de hacer, y es más, los enaltecen. Los hacen parte del equipo. Pues esto, es de todo acerca de la derecha de hoy, ¿no? Que está poniendo la derecha de vaca en un puesto ahí de la campaña. Gente como Aureoles, gente que debe estar en la cárcel. Falta este García, este García Luna como embajador a Estados Unidos, desde la cárcel, desde su celda, puede ser embajador. Falta eso, realmente. Y un partido político, muy político, que no puede discernir entre la legalidad y la ilegalidad, entre gente lícita y gente criminal, es un movimiento que no merece ser ni 10 mil kilómetros cerca del pueblo. Nunca. Por eso. Y dice Dante Delgado, que si Movimiento Ciudadano no tiene más votos que esto que estás planteando como frente amplio opositor, que se retira de la política, de cualquier forma sale ganando el mexicano de a pie, si se va de la política Dante de una vez por todas, Kurt, o pierde estrepitosamente el frente que encabeza Claudio X. González. Pues sí, ese es un ganar, ganar para los mexicanos, ¿no? Que Dante Delgado se vaya, ¿no? Y vaya, él tiene, pues, su propio grupo ahí, ¿no? Este, entre Alfaro y este, ¿no? Y Samuel y este, y demás. Ahí, ¿no? So puedes decir, pues, este, la nueva oposición, ¿no? En, en México. Pues, es decir, es la nueva vieja oposición, porque Dante Delgado está parte de esta misma mafia, ¿no? Y están parte de esa misma mafia. Entonces lo que están intentando hacer es hacer un truco de marketing de reciclar algo viejo como algo nuevo, solamente porque no es parte del Prianard ahí. Pero Movimiento Ciudadano, pues, es parte de este mismo grupo totalmente, ¿eh? Y mientras esa es la oposición que pinta Kurt Harvard, mi querido Miguel Martín, pues, vamos también a la recta final de los recorridos entre las corcholatas, entre los aspirantes a coordinador o coordinadora de la defensa de la 4T, y mientras vemos a Ricardo Monreal dándole declaraciones a Latinos, y mientras vemos a Adán Augusto López Hernández meter a 50 mil personas por allá en Chiapas, mientras Marcelo Ebrard arremete contra Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, diciéndole que vive en Fantaslan, porque no ve las irregularidades que denuncia contra Claudia Sheinbaum, mientras Claudia Sheinbaum dice que no son ciertas las acusaciones de Marcelo Ebrard, mientras Noroña, tengo entendido, mete a su evento en Guatabampo, Sonora, entre siete, ocho mil personas, me reportan desde mi tierra, mientras, esta sí está para reírse, mientras Manuel Velasco está en el concierto de Anaí, la RBD, no es broma, ¿eh? En serio, no le dio para más a Manuel Velasco, dice, en familia nos apoyamos, hoy es un día muy especial en nuestras vidas porque venimos a apoyar a mi esposa Anaí, quien después de 15 años regresa a los escenarios, junto con sus compañeros de RBD, Manu, Emiliano y yo estamos aquí con todo el corazón para apoyarla y acompañar. ¿Es chiste o qué onda con esto? Pero bueno, así también se llega casi ya al final de los recorridos en la coalición, juntos, hacemos historia, Morena, PT, Verde, Miguel Martín. Pues es interesante el contraste, ¿no? Porque acá, pobrecitos, en la oposición, pues no, no tienen elementos, dicen que son frente amplio, pero más bien parecen trasero estrecho, y perdón por la imagen mental, pero es que son todo lo contrario de lo que pregonan. Ahora también, aquí, entre las corcholatas, yo creo que hay que ser claros, lo que denunció Marcelo, a lo mejor no es la forma y a lo mejor no debió echar culpas directamente, pero fíjate que yo sí estoy atestiguando algo de lo que, ahí sí, sí, ahí sí no me pueden decir que no tengo pruebas, las tengo, tengo nombres y todo. Lo que pasa es que Claudia Sheinbaum, en algunos lugares, y supongo que los otros candidatos, los otros precandidatos también, a lo mejor hicieron lo mismo, agarraron estructuras de operación política que ya estaban hechas y que han operado para otros partidos antes, y que hacen ese trabajo sucio que tiene que ver con, pues sí, con el acarreo, con el júntame gente, con el, ajálatelos porque nosotros les damos los programas sociales, porque se adjudican los programas sociales cuando vienen de más arriba, ¿no? Aquí en Nesa ya van tres personas que me dicen que los condicionan, precisamente quienes, quienes coordinan la entrega de las despensas, que son una cuestión municipal, pero los coordinan aquí en Nesa para, los condicionan para que vayan a los eventos de Claudia Sheinbaum, y es el grupo que se llama Unidos, que es de Juan Hugo de la Rosa, un cacique que ya había gobernado Nesa, que mágicamente, siempre fue perredista, mágicamente cuando vio que aquí había posibilidades de irse para arriba, yéndose con Morena, pues no lo dudó, echó fuera a los fundadores de Morena de aquí de Nesa, y ahora su grupo está en el poder, y hay que decirlo que Adolfo Cerqueda lo está haciendo bien, el presidente, que por cierto es el primer presidente gay que tenemos, que eso ya es bastante para estos municipios que siempre se han distinguido por ser progresistas, hay que decirlo, y que pues sacan la cara al no ser homofóbicos, está bien, pero es una estructura que ya estaba hecha por parte de un cacique, y ese cacique se pone a las órdenes de una de las corcholatas de Claudia Sheinbaum, y entonces pues esta estructura política que tiene de operación, que sirve mucho para la defensa del voto, sirve mucho para hacer campaña, pero en esta ocasión creo que sí se está quemando al darle un mal uso, de que estos operadores, estos micro operadores, a nivel de cuadra, a nivel de colonia, que son los que se dedican a repartir esta prestación municipal, en este caso que son las despensas, pues condicionan a la gente a que vaya a apoyar a Claudia Sheinbaum, porque si no, pues quién sabe qué pueda pasar, y les digo, ahí no es culpa de Claudia, ahí no es culpa de las corcholatas, pero a lo mejor el error está en darles cabida a estructuras políticas de dudosa procedencia, pero de muy grande calado, de muy grande alcance, y eso es probablemente a lo mejor, no estoy diciendo que lo que Marcelo quiso decir, verdad, yo creo que a lo mejor si lo hubiera dicho más en frío y con pruebas, hubiera estado mejor estructurado, pero creo que lo correcto, lo correcto sí es, sí es denunciar este tipo de cuestiones, no echar culpas directamente, y aparte pues si Marcelo aceptó las condiciones desde un inicio, bueno pues entonces tiene que morirse con ellas, como todos los demás integrantes de este proceso, que es muy importante para darle continuidad a la Cuarta Transformación, como sea y como habrán visto, yo no estoy evidenciando ni repulsión, ni preferencia por nadie de ellos, pero creo que como periodista sí es mi deber hacer esta fe de ratas, porque esas cosas sí están pasando y eso no demerita o no resta, no resta digamos credibilidad a las voces que dicen que Marcelo pues sí, sí se salió del huacal y que aparte pues a lo mejor probablemente a él no le toque ser el coordinador de los esfuerzos de la Cuarta Transformación, pero son cosas que ya se tienen que acabar a lo mejor, ya el proceso ya se va a acabar, ya tiene que venir la unidad, tiene que venir la unidad y vamos a remarcar mucho esa palabra, unidad, porque no va a haber de otra para seguir con la Cuarta Transformación y para que ni por equivocación llegue la derecha al poder y nos ponga, que ahí les va otra propuesta, que nos ponga a Martín Moreno en el Fondo de Cultura Económica, imagínense, qué miedo. Bueno, Julio Broniman, también escucho tus comentarios, nada más agregando, yo sí me voy a echar al agua a Miguel Martín, tú dices que probablemente Marcelo Ebreras será el coordinador. No, no sé qué está pasando con el audio esta noche, pero bueno, te decía, yo me voy a echar al agua, Marcelo no va a ser el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación y digan que lo dijo Vicente Serrano, acepto las consecuencias en caso de que no se dé así, pero si no lo saco se me hace cáncer. Mi querido Julio, también te escucho. Pues mira Vicente y a toda la audiencia, pues efectivamente escuchando los comentarios de mis compañeros y lo que relaciona a este tipo de temas, yo lo que he percibido y lo que he notado es que esto no nada más ha estado sucediendo como dice Miguel, en algunos municipios, en algunas localidades del Estado de México, ha estado pasando en repetidas ocasiones en distintas partes del territorio nacional, en los 32 estados. Pero no nada más para Claudia, esto ha estado sucediendo con todos, y lo voy a explicar de la siguiente manera, no hay que ser expertos, ni hay que ser, o sea, darle tantas vueltas como para entender cuál es la realidad de lo que está sucediendo en provincia. Si nosotros observamos dentro de los 32 estados o las 32 entidades federativas, nos vamos a dar cuenta que se componen de muchos municipios ahora conocidos como alcaldías. La mayoría de los representantes de gobierno de estos locales, de estos gobiernos locales, de estas, de estos municipios, muchas veces, la gran mayoría, muchos de ellos, que ya son de Morena, en algunos casos, vienen del verde, vienen del blanquiazul, vienen del PRI, vienen del PRD, es decir, son los famosos chapulines, se han dedicado a chapulinear de un partido a otro, luego a otro, luego de aquí, y luego para allá. Y si no lo hacen ellos, lo hacen también en contubernio con familiares, porque muchas veces sus familiares ocupan los mismos cargos políticos en los municipios aledaños, pero en ocasiones hasta de otros partidos políticos. Y su círculo cercano, obviamente, muchas veces los van intercambiando, y son regidores, encontramos regidores de una localidad, de repente son regidores de otra localidad, un tiempo son de un partido, luego son de otro partido. Ahora, viene lo de la gira de proselitismo de las corcholatas, como bien sabemos, ya estamos próximos, prácticamente ya es la última semana, ya la semana, la siguiente semana, todo esto concluye, y estos personajes, al recibir en esos municipios, recursos que vienen directamente de la federación, y llegan a sus gobiernos estatales, y de los gobiernos estatales, se disperse ese discurso, ese 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 recurso a todos los municipios, a todas estas entidades, estos personajes hacen uso indebido de esos recursos, y lo han hecho con varios, lo han hecho varios. Pero habría que, habría que, habría que dar nombres y apellidos, y habría que mostrar las cosas, no, porque no podemos soltar una, una situación así generalizada, o así al aire. No, no, yo lo entiendo, pero esta es una práctica que se viene dando ya desde hace mucho tiempo, es una práctica que, que desafortunadamente nosotros no queremos que suceda, y muchas veces lo que están haciendo simple y sencillamente, es tratar de quedar bien, tanto con uno, o como con otra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí nosotros tenemos que estar muy atentos a todo este tipo de cosas, porque efectivamente este tipo de prácticas, no son prácticas que van acordes a lo que es la cuarta transformación. Y sí, son cosas que se tienen que denunciar, y son cosas que se tienen que señalar, porque lejos de generar una evolución, en vez de avanzar en esta revolución de las conciencias, pues simple y sencillamente esto es un retroceso, y eso es lo que no queremos que suceda, y es lo que nosotros queremos erradicar. Por eso tenemos que estar muy atentos, debemos de tomar nota, y de prestar mucha atención, para darnos cuenta también, quiénes son, como dice Miguel hace rato, pues quiénes son estos personajes que prácticamente son como, como miembros, como de, de, como tipo de de clientela política, ¿no? Ahora sí que se van a prestar para hacer este tipo de prácticas, o este tipo de cosas, que lejos de favorecer a uno o a otro, aquí los que vamos a pagar los platos rotos, finalmente es la cuarta transformación, y es lo que no queremos, es lo que no queremos que suceda, ¿no? Y bueno, ahora sí que dentro de este proceso, estamos viendo, y nos hemos percatado, como si de este lado se tiene un abanico de posibilidades, un abanico de opciones, voy a mencionar a los principales, en este caso, bueno, está Marcelo Ebrard, que ya empezó a quejarse, está Dan Augusto, está Claudia Sheinbaum, está Gerardo Fernández Noroña, desde luego está Monreal, que al parecer ya más bien ya, ya está bateando para apuntarse hacia, según él, quiere ir hacia el gobierno de la Ciudad de México, y bueno, pues tampoco lo vamos a hacer a un lado, pues ahí está Manuel Velasco, que finalmente parece ser que junta más gente en un evento de Anaí, que en un evento propio, ¿no? En un evento de su esposa, que en un evento para publicitar y para promocionar su candidatura, ¿no? Su postura para ser coordinador de los comités en defensa de la cuarta transformación, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que hay un abanico de posibilidades y de opciones, mientras que en la oposición ya prácticamente ya bajaron de la contienda a Miguel de la Madrid, ya bajaron de la contienda al que apenitas acababa de renunciar a la cámara. No, 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 no me lo resucites a Miguel, ya suficiente daño hizo a Enrique de la Madrid, su hijo. Ay, me asustaste y con eso del en el team Munda puro resucitado, mi querido Julio. Imagínate a este a a de la Madrid, bueno, ya Santiago Gil prácticamente ya está fuera y pues a quienes tenemos, tenemos ahorita nada más a esta Xochitl Galvez y pues la están poniendo prácticamente a ver cómo le va en esta contienda interna con su pues con Beatriz Paredes, ¿no? A ver cómo van es la candidata de Alito, que más bien yo considero que ella es la candidata de Alito y no es la candidata de Claudio González X. Entonces aquí hay que estar muy atentos porque vamos a ver cómo se están moviendo, porque de alguna manera por medio de ella yo creo y considero que tratan como de volver a sumar a sus filas a los priistas que de alguna manera recientemente tomaron distancia con el revolucionario institucional. Muy bien, pues Julio, cerremos aquí la mesa, esta mesa de diálogo, invitando a la audiencia a tus trincheras. Pues bueno, amigos, este pues a mí me pueden seguir en antes Twitter, ahora X, me pueden seguir como y ahí me pueden encontrar como arroba César guión bajo bron y muchas gracias Vicente, un saludo a los compañeros del panel, un gusto nuevamente alternar con ellos en este espacio y un abrazo y un saludo a la distancia a todos los que están atentos a la transmisión. Gracias Julio, mi querido Miguel Martín, Felipe Valencia, seguimos invitando a la audiencia a tus esfuerzos independientes. Muchas gracias Vicente, gracias a todo el público de Sin Censura, siempre aquí tan participativo, este todo dentro de los límites de la civilidad como siempre. Gracias igual a los compañeros a Kurt y a Julio, igualmente un gusto estar con ustedes nuevamente y pues ya saben me encuentran en ex como arroba Miguel Martín Fe, en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia, en mi canal al aire con Miguel Martín, que también me pueden leer por cierto en los reporteros MX y en Regeneración MX y adquirir mi libro La Primavera Digital Mexicana que está en Amazon para quienes estén fuera de México y dentro de México pues por mensaje de redes sociales directamente para que yo les haga llegar por correos de México una copia dedicada. Muchas gracias Vicente y gracias a todo el público de Sin Censura. Gracias a ti mi querido Miguel Martín y Kurt, también cerremos invitando a la gente, a lo que haces desde Oaxaca y bueno, ahora sí que para el mundo, Kurt. Muchas gracias Vicente, un gusto siempre estar aquí en Sin Censura contigo, esta noche con Julio y Miguel Martín y con nuestro querido chat, ahí estoy pues siguiendo sus comentarios, ahí dice Lupita Mendoza que tiene envidia que vive en Oaxaca, recuerden que la familia censura, si pasan por Oaxaca pues nos tomamos en Nazcala y hay que disfrutar de esta bonita ciudad. Edmundo Martínez dice que quiere que le diga en inglés, really, y ahí está really. También yo estoy en X como roba Kurt Hackbarth, tengo mi columna en sentido común, tengo un artículo que va a salir mañana mismo en Jacobin sobre las mediciones del Coneval y la buena noticia acerca de la reducción de pobreza en México, chequen mi Twitter o mi X mañana, este artículo va a salir mañana mismo. También tenemos nuestro esfuerzo editorial, Matanga Taller Editorial, damos voz a autores plumas emergentes de Oaxaca, justo estamos en eso, estamos preparando una gran antología bilingüe, por cierto, de cuento oaxaqueño, que va a salir próximamente, ¿no? A ver si Marco Cortés va a querer leerlo o quemarlo. Muy bien, pues estamos al pendiente, gracias Kurt, gracias Miguel, gracias Julio, estamos para la próxima mesa de diálogo, aquí en donde todos somos sin censura, y se viene, se viene la mesa, pero de contralínea, sin censura TV, porque hay mucho todavía que compartir con ustedes, gracias por seguir apoyando con los likes, y continuamos. Gracias por ver el video.